Hola amigos, la enigmática luna creciente y el ingreso de Venus en Scorpio son los hechos que caracterizan el desarrollo de esta semana en referencia a cada signo. Muy buen momento para aquellos que deseen comprar o vender, pues las transacciones comerciales se van a ver favorecidas. Aunque eso sí, deberemos ser cautos, pues en el amor, los celos y el afán de posesión se van a ver acentuados. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el poderoso Marte, vuestro planeta regente, todavía sigue enviándoos unos fuertes aspectos. Serán unos días en los que tendréis que armaros de paciencia, pues unos tensos aspectos de Júpiter y Plutón desde Capricornio os pueden hacer sentir que tenéis los nervios que no se están dejando avanzar. Poco a poco vais a notar como toda esa fuerte energía que no sabíais cómo canalizar la vais acomodando. Vuestros proyectos van hirviendo la luz y todo se va a ir asentando a vuestro alrededor. Además lo vais a notar también anímicamente, pues el Sol desde Sagitario os invita a estar más alegres y os va a gustar asistir a reuniones sociales donde, sí, os vais a notar que todo se va recolocando a vuestro alrededor. El tránsito de Venus por Scorpio, en cambio, tiene connotaciones negativas respecto a la pareja. Es mejor que medites antes de tomar decisiones importantes, evitar las discusiones, pues ya os van a llevar a enfrentamientos y no vais a conseguir nada al respecto. A nivel económico las decisiones serán muy afortunadas. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entráis en una semana en la que os va a tocar armaros de valor para comenzar a realizar cambios en vuestra vida. Llega el momento donde os te va a tocar luchar por aquello que deseáis. Sobre todo puede tener que ver con iniciar una nueva etapa laboral, rompiendo con todo lo que hasta ahora estabais realizando. Notaréis como la tranquilidad se va instalando en vuestra vida. Además, unos aspectos benefactores de Venus desde Scorpio os protegen. Lo que sí debéis tratar es de no aislaros de los demás. A nivel laboral vas a tomarte los cambios que se avecinan con calma, pues de esta forma poco a poco vas ir asentando las bases para un futuro mejor. Si estás pensando en organizar un viaje, aunque en estos momentos difícilmente lo puedes llevar a cabo, pero sí, organízalo para más adelante, pues estás en una etapa de tu vida que necesitas cambios y te va a venir muy bien para tu salud. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito del sol por vuestra casa sexta y la fuerza de la luna creciente os trae y acerca un cambio más favorable para vuestra vida. Serán unos días donde os gustará renovar todo lo que os rodea, desde vuestra casa a vuestra forma de vestir. Pero donde os vais a centrar más será a nivel del trabajo, sobre todo en la forma de llevarlo a cabo. Notaréis como poco a poco vuestro trabajo y la situación comienza a cambiar. Alguien que se encontraba que se estaba poniendo trabas y zancadillas se va a dar cuenta de que usted es más fuerte de lo que se imaginaba y abandonará su actitud. Muchas veces debido a la envidia que siente por la forma en la que usted sabe afrontar la situación. Momento muy importante para conseguir las metas y alcanzar los objetivos. Una propuesta de trabajo va a llegar a vuestras manos y va a resultar muy importante. A nivel sentimental vais a notar como tenéis los sentimientos y están aflorando y os hacen estar más sensibles. Pero en general va a resultar muy importante esta situación para que los demás os vean de otra manera. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer, esta semana va a resultar para vosotros muy importantes. Vuestro planeta regente, la luna, en fase creciente, os va a dar esa fuerza especial, sobre todo para afrontar la profunda transformación que se está dando en tu vida. Será un tiempo donde vas a centrar todos tus objetivos en la vida profesional, teniendo en cuenta que también estáis recibiendo los aspectos favorables del Sol y Mercurio desde Escorpio, que os van a ayudar a tomar decisiones que van a resultar muy importantes para conseguir todo aquello que tenéis en mente. Aunque en algunos momentos sintáis que os cuesta el llegar a la meta, pero vais a conseguirlo. A nivel sentimental tendréis sorpresas inesperadas, conoceréis nuevas personas que os aportarán nuevas experiencias y éstas van a resultar muy positivas, sobre todo para aquellos que os encontréis sin pareja, iniciando alguna relación que se va a convertir en firme y duradera. Venus te va a ayudar también a nivel de las relaciones, tanto de trabajo como de amistades y familia. Económicamente tu situación mejora. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno Leo, entráis en una semana marcada por un sextil del Sol con vuestro signo. Ello os lleva a conseguir que vuestros intereses tomen un rumbo más positivo. Si estáis pensando en dar un cambio a vuestra vida, este va a resultar un momento muy propicio para llevarlo a cabo. Anímicamente os encontraréis más fuertes y con ganas de librar las batallas cotidianas a las que os enfrentáis. Y aunque penséis que todo se retrasa, no va a ser así. Pronto recuperaréis algo que estabais dando por pedido. Todo ello os llevará a recuperar también la alegría. Todos los que os rodean van a notar esa energía positiva. En el trabajo vais a recibir una propuesta que va a resultar muy importante para vosotros. Será el reconocimiento de vuestra valía. A nivel de salud, el ejercicio físico os llevará a recuperar vitalidad. Y a nivel económico, aunque aparezcan gastos, vas a poder hacerle frentes. Hasta vas a ahorrar un poco. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas en tránsito por vuestro signo, Júpiter, Saturno y Plutón, aunque son unos planetas muy dispares, la fuerza conjunta de ellos os lleva a sentiros muy fuertes y con mucha energía. Momento muy especial para conseguir llegar y sobre todo marcaros nuevos objetivos. Aparecerán cambios muy afortunados ante vosotros, lo que sí os puede afectar un poquito es el carácter. Este va a aparcar un poquito las relaciones con el entorno, pero en general va a resultar para bien. Será un tiempo donde descubriréis los enemigos ocultos, pero esto os va a venir también bien, pues muchos de ellos con artimañas estaban obstaculizando vuestro camino, muchas veces guiados por la envidia que sentían hacia vuestra forma de caminar y luchar en la vida. A nivel sentimental y de las relaciones, quizás tengas que aclarar y aclararte ante tus sentimientos. Y te va a hacer sentir más fuerte. Durante estos días vas a notar como la familia se convierte en tu centro de atención. Y a nivel de salud, cuidado con los cambios de temperatura. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en una semana doblemente favorable para vosotros. El tránsito del sol por vuestra casa segunda os ayudará a que todo aquello que os preocupa se vaya resolviendo favorablemente para vosotros. Serán unos días marcados por unos cambios muy positivos y afortunados que tanto pueden afectar a vuestro trabajo como a vuestra vida en general. Sentimientos, salud o economía. A nivel laboral, todo aquello por lo que lleváis luchando mucho tiempo por fin encuentra la solución. Un nuevo horizonte se abre ante vosotros. Puede tener que ver con un nuevo contrato de trabajo o un ascenso en el que ya tenéis. Si tenéis negocio, quizás tengas que pensar en darle un pequeño cambio para que este resulte más fructífero. A nivel sentimental, aunque te has sentido un poquito inquieto últimamente, entras en un periodo algo más tranquilo. Además, van a desaparecer todas aquellas situaciones que de un modo u otro te traían un poquito desasosegado y parecían que se habían estancado en el tiempo. En cambio, en salud, os vais a sentir pletóricos en energía y nadie va a poder seguir vuestro ritmo. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el sol se encamina hacia el signo de Sagitario abandonando vuestro signo, pero todavía vas a seguir recibiendo sus influjos benefactores. Serán unos días donde muchas situaciones que os habían tocado vivir los estaban manteniendo tensos, pues no encontraros la solución, por fin llega el momento en el que se desbloquean. Serán unos momentos donde debes hacer hincapié y sacar adelante todos esos proyectos que tienes a medias. Vas a vivir momentos muy importantes en tu mundo laboral y lo que sí te puedo decir es que tu economía comienza a mejorar en todos los sentidos. A nivel de las relaciones, os sentiréis apoyados por los que os rodean, familia, amigos, aunque eso sí, tener cuidado con la pareja, pues puedes sentir celos. Necesita de toda vuestra atención. En el trabajo, por fin van a reconocer el esfuerzo que has realizado y te van a felicitar. A nivel económico, mejora tu situación. Un dinero que dabas por perdido llega a tus manos y entras en una época mejor. En salud, tus pequeñas dolencias mejoran. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el sol comienza a transitar por vuestro signo, pero además la luna creciente os ayudará a destacar tanto a nivel laboral, donde notaréis como todo aquello por lo que habíais esforzado en vuestro trabajo, comienza a dar sus frutos. Y además, el tránsito de Mercurio os va a beneficiar y os va a ayudar a destacar. Momento muy bueno para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato. A partir de estos días, la suerte os va a acompañar y os va a ayudar a sacar lo mejor de vosotros. A nivel económico, esos cambios en los que estabas inmerso van a comenzar a dar sus frutos. Nada ni nadie va a entorpecer tu camino para que lo consigas. Y aunque sientes que desfalleces un poco y te sientas algo bajo de ánimo, la fuerza de la luna creciente te hará abandonar ese bache por el que atraviesas. En el amor, entras en un proceso de introspección de tus propios sentimientos. Además, vas a notar como las relaciones que mantienes con los demás te enriquecen. Tu pareja se convertirá en tu mejor apoyo y quien te va a dar el mejor consejo. En salud, cuídate un poco. El ejercicio físico te puede resultar muy benéfico. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Marte por tu casa cuarta te puede crear ciertas complicaciones a nivel de las relaciones. Muchas de ellas pueden afectar a las familiares. Tendréis que intentar moderar vuestros comentarios, pues muchos de ellos pueden ser malinterpretados y atraer complicaciones. Por otro lado, los buenos y flujos que vas a recibir de Marte y Plutón te van a hacer luchar por conseguir cambios muy positivos en tu mundo laboral. Vas a desarrollar una estrategia muy importante para conseguir todo aquello que te pongas por meta. Por muy inaccesible que sea, en el amor, quizás sufras cierto desasosiego en tu relación de pareja. En algunos casos puede tener que ver con los celos que sientes. En otros, porque tus deseos de soledad se van a ver muy afianzados. Y yo voy a ir en tu contra. Intenta ser condescendiente con los que te rodean. De esa forma no tendrás malentendidos. Júpiter os va a ayudar a nivel económico. Si estás pensando en realizar una compra importante, la podrás llevar a cabo durante estos días. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el sol en tránsito por tu casa décima, una casa que tiene que ver con todo aquello que realizamos y llevamos a cabo por vocación, serán unos días donde vas a notar como todo fluye de forma positiva. Entras en una semana que va a resultar crucial para vosotros. Conseguiréis todo aquello por muy imposible que os parezca. Todo va a comenzar a fluir de forma positiva. El esfuerzo que has realizado en el modo de desarrollar tu trabajo, por fin va a obtener los frutos que deseas. Aquellos que estéis pendientes de un cambio de trabajo, este puede llegar en estos días a través de un amigo o conocido. En el amor vas a notar como tu relación se estabiliza, en algunos casos con un compromiso más fuerte y duradero, para otros con un matrimonio. En salud, eso sí, intenta descansar un poco más, pues el estrés que tienes acumulado te puede perjudicar. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de varios planetas por vuestro signo os llevarán a mejorar sobre todo aquello que tenga relación con el trabajo. Aunque a veces os notéis que las cosas no discurren a la velocidad que vosotros deseáis, por ello no será así, pues todo va a tomar un rumbo más favorable, sobre todo en lo relativo a vuestro trabajo. A nivel personal, los fuertes inflegos que recibes de Plutón desde Capricornio van a renovar tus fuerzas, te van a dar más energía para que luches por tus ideales. Y vas a notar como tu situación laboral mejora. La suerte entra en tu vida y poco a poco se va a restablecer un equilibrio ella. A nivel sentimental, esta semana puede ser que te sientas un poquito desasogado, pues necesitas el apoyo incondicional de tu pareja y cuando no la tienes, piensas que todo sale al revés. En tu relación con los demás, el momento es muy importante para comunicarse con tu alrededor. En algunos casos, esto os podría venir bien para mejorar en el trabajo. Un viaje que tienes pendiente de realizar al extranjero lo podrás llevar a cabo en los próximos meses y te va a hacer sentir muy bien. Felicidades a todos los escorpios y sagetario y suerte para todos en general. Felicidades a todos los escorpios y sagetario.